Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Co-Show trayéndote otra reacción más En esta vuelta nos fuimos con Kenya Oz Con la canción bonita, recuerda por favor dejar un buen like y suscribirte si gustas Y también decirte que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright Vamos allá mi gente Lo que tú no sabes es que cuando me miras el mundo se da vueltas Estamos combinados oye y yo, ella sale con un par de polochecitos amarillos ahí Que bonito ritmo señores, empezamos bien Me encanta, no es por comparar pero me acuerda mucho a una canción que me encantaba de Daddy Yankee Que es dura, más o menos así el estilo Cuando me miras el mundo se da vueltas y todo se gira Me gusta ese cambio de look que aparece en cada escena Con peinado diferente, outfit diferente, está muy cool Genial Esta canción está buenísima señores Yo me imagino que esta canción es de su disquera pasada Creo yo Me encanta señores, creo que es un ritmo muy, muy llamativo Como que te pone como a disfrutar, a bailar y como que alegre Esa es la palabra, te pone bien alegre Álvaro 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 Esta letra está súper buena señores De verdad que la canción es buena y se lo digo de todo corazón Me tiene loquita, loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Me tiene loquita, loquita Ese enganche ahí está buenísimo Me tiene loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Súper bien, Kenia Tu carita bonita, bonita Lo que tú no sabes Que cuando me miras El mundo se da vuelta Qué chula está esta canción De verdad la escucho y me siento alegre señores Wow Me gustó la escena donde ella está en el carro ahí Esos colores que tiene en su rostro y en la ropa Espectacular le quedan Dura, Kenia, señores La hemos visto en varias facetas O la he visto en varias facetas Con los videos que he tenido la oportunidad de verla Y wow Qué crecimiento ha tenido ella Con la voz Físicamente Todo, señores Señores, ¿dónde será que está filmado eso? Eso parece, no sé, como Colombia Pero como México también tiene mucha parte colorida Puede ser México también, ¿no? No puedo perder Tienes que entender Que tú eres pa' mí Que no soy pa' ti Esta canción está buena, buena, señores Esto va pa' mi Placely Celular, pan Escuchala todo el tiempo Definitivamente me encanta ese enganche ahí Me tiene loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Buenísimo Qué duro, señores De nuevo Kenia Oz partiendo Ya tu chave Y superándose Cada día más Ahí está ella promocionando A todos los productores Ya tu chave Eso está bien Eso está bien Para ser honesto también Ahorita En la etapa de su vida La veo ahora como más segura de ella Como una chica Como que Es veterana cantando Se come el escenario O sea Ha cambiado mucho, señores Señores Dura la canción Espectacular De 10 Le doy un 10 Está muy bonita la canción Como dije Muy alegre Y Vamos a seguir viendo Más videos de ella Para ver La evolución Que ella tuvo Desde que lanzó Todas esas canciones Hasta el 2022 Recuerda por favor Dejar un buen like Y déjame en los comentarios Cualquier cosa Que yo voy a estar leyéndote Y cuando no pueda responderte Te voy a dejar Un corazoncito Ya tu chave Esto es Dash en el Cove Show